Muchas gracias. Estamos interesados en saber de qué trata el programa Iguales y Diversos que se lanzó en nuestra provincia. Bueno, es un programa provincial que busca acompañar a las personas trans para la realización de trámites muy vitales para nuestra comunidad, con el cambio de DMI, crear un registro también de promotoras y promotores en diversidad, promover una capacitación en torno a los agentes de Estado, y es un programa integral que también busca situar principalmente la articulación con Nación. Entonces, por ese motivo nos invitaron a la presentación del programa, en la cual participamos en la mañana de ayer, junto a todos los municipios que tienen áreas de diversidad en la provincia. Así que fue un lindo momento donde pudimos conocer cuáles son las líneas de trabajo que establece la provincia de Tucumán para trabajar con población trans. Alba, te voy a tutear. Alba, ¿con qué fotografía te has encontrado, sobre todo, en políticas de diversidad en el interior de nuestra provincia? Bueno, algo que sí veo a nivel nacional, y aquí también, es que las áreas de diversidad empezaron a crearse de manera muy reciente. Por ejemplo, incluso, ustedes creo que tenían otra nominación, como por ejemplo, el área de la mujer, y hace un tiempo cambió a constituirse en una Secretaría de Estado de Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos actos, poner en valor, digamos, la perspectiva de diversidad, es algo reciente a nivel institucional. Y así testimoniaban las distintas referentes de las áreas de los municipios en diversidad. Entonces, me parece que empieza un proceso de institucionalización de estas agendas, y a partir de eso, trabajar, por supuesto, en fortalecer. Creo que ahí, lo que noto es que falta un fortalecimiento en términos presupuestarios, en líneas de trabajo, falta todavía una articulación a nivel provincial, pero que empieza a darse, y en esa línea responde también a la temporalidad. Es reciente las áreas de diversidad en las provincias, y eso es lo que son desafíos institucionales que tienen que llevar adelante estas compañeras. Y me parece que, básicamente, es la misma situación a nivel país. Desde que creó el Ministerio de las Géneros y Diversidad, esto incluyó, digamos, impactó y tuvo una agenda política de institucionalización. Entonces, creo que estamos todavía fortaleciendo las líneas de trabajo fundamentales. Te pregunto, Alba, así como todas las provincias están incorporando todas las áreas que tienen que ver con políticas de diversidad, ¿crees que en los municipios también tiene que haber áreas específicas? Y también te pregunto, en función de eso, sí. Sí, 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 claro, porque efectivamente el planteo que nosotras sostenemos es que la población trans son ciudadanas, ciudadanas de sus territorios, es decir, hay ciudadanas trans en Tafiliejo, en Tafil del Valle, en la ciudad de San Miguel, y son responsabilidades, son ciudadanas que tienen que responder los estados para proteger y cuidar la desigualdad. Yo creo que un dato que ya está consolidado aquí en nuestro país es que, digamos, todos los sistemas de información que hay, todos los estudios que hay sobre población de LGBT muestra una enorme desigualdad hacia la población trans. Entonces, el Estado debe asumir en todas sus formas, en el Estado provincial, en los estados municipales, en el Estado nacional, áreas de diversidad para revertir esa desigualdad. Somos ciudadanas del territorio argentino. Entonces, claro que tiene que haber un compromiso necesario por cada uno de los estados, sobre todo para disculpar ciudadanía trans como noción de democracia, que creo que ese es el debate de fondo. Aunque presumo cuál puede ser tu respuesta, ¿cuál es la importancia que el Estado haga propia esta agenda de la diversidad y ponga en marcha estas políticas? Tiene que ver por dos lados. Tiene que ver por una dimensión de abordar la desigualdad estructural, esto que es condiciones de vida absolutamente inaceptables para cualquier Estado democrático, que la expectativa de vida de la población trans sea de 40 años, son datos absolutamente inaceptables para nuestro país. Pero además, y para cualquier otro país que tenga un grupo poblacional que muere por razones evitables a los 40 años. Esto es algo que amerita que el Estado asuma con responsabilidad, digamos, primero lo que generó, y segundo, digamos, revertirlo afirmativamente, con acciones afirmativas. Y después, por la otra dimensión, mejora realmente la calidad democrática e institucional. El Estado no puede tener un modelo lejos de nuestra sociedad, tiene que representar la sociedad. Y si la sociedad hoy aprobó y el Congreso de la Nación, como la Casa de la Democracia, hoy en el Día de la Democracia, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Diversidad de Género, y más recientemente, este año, la Ley de Fuerzo Laboral de Trabajos y Trans, es imprescindible que sea el Estado argentino el que asuma la responsabilidad de transformar estas realidades en las distintas dimensiones. Entonces, de lo que estamos hablando es que hay un compromiso imprescindible en nuestra democracia y es que justamente sea espacio donde todas las personas tengamos también lugar en nuestra Argentina. Claro. Alba, vos sos salteña, llegaste con tu familia en la década del 90 a Buenos Aires. En el 2003 comenzaste a militar, tuviste una militancia trans muy fuerte, fuiste protagonista. Hoy estás en el Estado. Te pregunto, ¿cuál es la importancia de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos sociales a la hora de interpelar, en todo caso, al Estado para que incorpore, por ejemplo, la agenda que vos militás, que es la agenda diversa? Bueno, es imprescindible. Yo, de verdad que, primero, muchas de esas instancias de interpelación lo hacen compañeras con las que hemos militado y hemos peleado, por ejemplo, para que exista la ley de cupo laboral travesti trans. Esto es un dato fundamental para nosotras. Y en esa línea, me parece que también es importante destacar que el fortalecimiento y los movimientos sociales enriquece también la democracia. La semana pasada se hizo aquí la marcha del orgullo. Lo que yo noté por los testimonios que trajeron las organizaciones es que fue una marcha con mucha presencia de todos. Fue impresionante. La sociedad pacífica, hermosa, como no se había visto en mucho tiempo. Creo que eso, la sociedad se fortalece cuando hay, mejora, mejora la calidad cuando hay organizaciones sociales trabajando en agendas políticas. Creo que hay un problema dentro, digamos, de nuestras sociedades cuando las organizaciones no pueden crecer, no pueden tener el apoyo del Estado o políticas públicas que trabajen en torno a revertir la violencia y la desigualdad hacia la población que defienden y trabajan. Y en eso, entiendo, perdón, entiendo que la alternancia política, la alternancia del gobierno, no siempre aseguró las agendas de diversidad. Entonces es necesaria organización y movimiento social fuerte que permita que no bajen los estándares mínimos de derechos que tiene que resguardar nuestro país. No puedo dejar de preguntarte cómo has recibido las noticias que ha sido, que formás parte en todo caso de la lista de 100 mujeres de la cadena de noticias BBC y que te ha destacado como en una de las 100 mujeres más influyentes en este último año, justamente por haber empujado, por ejemplo, todas las políticas de diversidad y además por haber empujado en lo particular la ley de escupo laboral travesti y trans. Estoy sinceramente emocionada y feliz, sobre todo porque esto permitió que en dos cuestiones, a nivel personal, muchas personas saludando afectuosamente y eso siempre se recibe bien. Después, creo que las agendas de las mujeres en el mundo, creo que hoy queda claro que es insoslayable, que no se puede borrar, que no se puede sacar la agenda trans de la agenda de las mujeres. Esto es parte de un dato, de un mensaje social para el mundo, y es que en la reconstrucción del mundo post-pandémico, la participación de las mujeres es imprescindible y la participación, digamos, de la agenda travesti y trans en la agenda feminista es imprescindible. Y después poner en valor en Argentina, en el CONOSUR, digamos, en Latinoamérica, hay un planteo sobre la diversidad que involucra a los sectores más desventajados en nuestro país. La población travesti y trans es la población más desventajada por acción del Estado, por una acción histórica, y esto no pasa en el mundo. Lamentablemente, las agendas trans no tienen el impacto de políticas públicas en la primera línea, no cuentan con estos marcos normativos, al contrario, Federica. Entonces, creo que lo que ve la BBC es que se destaca que aquí en Argentina nosotras empecemos a hablar de diversidad, no para hablar, digamos, en términos liberales, sino para hablar para romper la desigualdad estructural. Y eso se pone en valor. Y otra cuestión que también pone en valor, que también la quiero destacar, es que ayer remarca, y también que yo tengo una causa en la Corte Suprema de Justicia, esperando a justicia que se reconozca la ley de identidad de género dentro de mis sacramentos en la Iglesia Católica. Es decir, que mi acta de bautismo reconozca también mi identidad de género. Es el único documento que yo tengo hoy en nuestro país que no está adecuado a mi identidad. Y esto es algo todavía que falta transitar, y la BBC también lo destaca como un paso importante. Así que creo que tanto por los logros como por los desafíos que faltan, creo que es importante el reconocimiento. Alba, muchísimas gracias por todo este tiempo para el B12, para contarnos y para reflexionar juntos sobre estos temas. Gracias a ustedes. Buenos días. Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de la Diversidad de la Nación. Gracias.